Bueno, mi nombre es María Riegada Palacio, soy dirigente del campamento de las Pompeyas. Tengo 50 familias a mi cargo, 50 familias maravillosas. Yo llegué al campamento por problemas maritales. Llegué con mis nietos y mi hija. Era muy malo cuando llegué a las parceras para arriba, para abajo, porque la gente no era organizada. Y llegó un momento de votación que yo quedé muy admirada y todo el campamento me eligió. Y de ahí no me movió más. Llevo 6 años ya de dirigente. El diálogo es lo más importante, porque si no conversáis las cosas nunca llegara a ningún lado. Y hemos conseguido muchas cosas nosotros. Por ejemplo, nos agrupamos, limpiamos, dejamos en pegue el campamento. Somos muy unidos. Se hacen cosas muy lindas en el campamento. La importancia de trabajar con el techo es que los chiquillos buscan y rebuscan hasta que me dicen, ya María está listo. Ellos siempre andan preocupados de construir. María, ¿quién se llueve, quién no se llueve? Es constante, ¿cachai? Ellos nunca, nunca nos han dejado solos. Pero aquí, en este campamento, yo puedo decir que es el más tranquilo. No se llueve, ¿cachai? El estómago